¡Suscríbete al canal! ¿Y cuál podría ser, eh? Hallar el nido y destruirlo. ¡Ah, sí! Una franca invasión, la vieja formación vikinga. Así de fácil. A un lado. ¡A favor! Eso no es mi alentador. Ah, me preguntaba dónde estaban. ¡Estén alerta y preparen sus armas! ¡Aquí es! Cuando abramos esta montaña, el infierno se va a desatar. En mis calzones. Qué bueno que traje otros. Sin importar el final, esto se acaba hoy. ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo? ¡Lo logramos! Esto no se ha acabado. Formaciones, lado a lado. ¡Detrocedan! ¡Detrocedan! ¡Por la barba de Thor! ¿Qué es eso? Que lo di nos amparo. ¡Catapulta a fuego! ¡A las naves! ¡No! ¡No! Es muy listo. Fui un tonto. Lleva a los hombres al extremo de la isla. Ocon, ve con los demás. Creo que me quedaré por si quieres hacer una locura. Pueden ganar más tiempo si le doy a esa cosa algo que cazar. Te ayudaré a duplicar ese tiempo. ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ven acá! ¡Cómeme! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Hey! ¡No, comelos! ¡Cuidado! ¡Así, Patapés! ¡Qué feo! ¡Miren! ¡Vengo en un dragón! ¡Todos venimos en dragones! ¡Oh! ¡Hey! ¡Rápido! Es un vikingo necio y terco como un jabalí, igual que tú. Patapés, hazlo tuyo. A ver. Cráneo y cola acorazados hechos para golpear y aplastar. Aléjense de ambos. Ojos pequeños y nariz grande. Depende del oído y el olfato. Bien, patán, patapés, vayan a su punto ciego. Hagan ruido, confúndanlo. Tilda, dázlo. Vean si tiene un límite de tiros. Enfurézcanlo. Esa es mi especialidad. ¿Desde cuándo? Todos saben que soy más irritante. Mira. Solo haga lo que les dije. Volveré con ustedes en cuanto pueda. ¡No se preocupen, nos haremos cargo! ¡Sí! ¡Troll! ¡Gusano! ¡Lagartija superdesarrollada! ¡Esto no tiene un punto ciego! ¡Ahí! ¡Ayuda a los demás! Tranquilo, espera. ¡Funciona! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Nigrón con secreto sin gasolina! ¡Batán! ¡A saldo! ¡Estoy bien! ¡No tan bien! ¡No puedo fallar! ¡¿Qué te pasa? ¿Se te metió algo al ojo? ¡Sí! ¡Qué vikingazo! ¡A saldo! ¡A saldo! ¡Así! ¡A saldo! ¡A saldo! ¿Papá? ¡Claro que sí, amigo! ¡Hipo! Perdóname. Por todo. También perdóname a mí. No tienes que hacer eso. Somos vikingos, papá. Es un gaje del oficio. Es un orgullo. Deseas mi hijo. Gracias, papá. ¡Ahí va! ¡Sáquenme de allá, fatal! ¡Yo voy! ¡Yo voy primero! ¡Yo primero! ¡Déjame conmigo! ¡No, papá! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo creo! ¡Funcionó! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No me pude!